bueno qué alegría mismo lugar una semana después el mismo escenario diferente compañía aunque bueno me toca saludarte como siempre saludo hola 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 oye qué rico te voy a decir que la tenemos difícil yo sé yo sea superar la entrevista con tatán no sé cómo vamos a hacer es que no no vamos a superarla no 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 vamos a superarla pero vamos a hacer un buen trabajo no nos vamos a superar superar a sebas es muy difícil es un hombre muy interesante pero me parece raro porque él en la entrevista dijo que tú eras mejor que él entonces tenemos que hacer algo mejor que yo creo que yo soy más chévere que él pero es muy interesante como que en una rumba si quieres sentarte a hablar con alguien con él y si quieres divertirte bailar y cantar conmigo oye casi que creamos un hashtag necesitamos un tatán en tu vida qué tal esa cosita y eso que no lo han visto en peloto pero porque sorprende o qué no que es que él tiene su magia y qué te va a decir es que yo por ejemplo en pelotas pierdo yo tengo que confesar no en pelotas el gana el gana todavía es más guapo o sea y si el hashtag es quiero un tatán en peloto en mi vida ojo ojo porque me he enterado que han escrito muchas mujeres a tatán después de la entrevista o no muchas mujeres y eso me ha encantado porque sobre todo mucha admiración y también entender que uno se merece también estar en su vida con alguien que lo exalte con alguien que diga las cosas buenas que uno tiene con alguien con quien hacer equipo entonces me parece muy triste saber y darse cuenta pues que uno está con todo lo contrario entonces pues qué lindo que las mujeres vean que si hay hombres así como él pero te ha sorprendido te ha sorprendido que a la gente le sorprendiera que un hombre hable bien de su esposa me ha sorprendido me ha sorprendido la reacción no lo que lo que él lo que él dijo porque se va ha sido siempre así siempre me lo dice y no es como solamente decirlo en entrevista sino que es lo que veo aquí en mi casa todos los días se va todos los días tiene algo bueno para decirme por ejemplo hoy que te ha dicho que te ha exaltado hoy o todavía bueno todavía faltan horas del día estoy como ayer que fue unos exámenes tengo el hierro bajito entonces me dice me dice fresca que yo le doy varilla y la varilla es más o menos de cuántos centímetros le puede decir mi rey de verdad sí 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 le puede decir mi rey porque está por encima del ombligo entonces está bien eso es un 15 16 no él se la ha medido yo estoy segura claro que yo estoy segura no conmigo no conmigo ha sacado la regla pero el bueno pero si lo podemos hacer de esta forma son 23 si está por encima del ombligo lo que pasa que hay gente que tiene el ombligo abajo de gente que tiene el ombligo arriba aquí arriba bien arriba mejor dicho pongamos dos estatal en nuestra vida oye maleja viste la entrevista la vi y bueno la vi lo primero que tengo que decir es que yo no solamente me levanto a hacer ejercicio digamos que la dinámica de la casa y la rutina de la casa es otra cosa hay que corregirle algo de lo que dijo en la entrevista esa era mi siguiente pregunta no nada nada me morí de la risa porque yo sí ahí sí cuando dijo la dinámica de la casa y se levanta a hacer ejercicio yo llevo a las niñas y yo como venga no la dinámica de la casa aquí está distribuida muy bien yo no solamente me levanto a hacer ejercicio y lo otro que dije como que estás diciendo fue como cuando que si alguna vez habíamos pensado en separarnos y él dijo no pues cada semana es un tema de de debate que mucho timador pero también te voy a decir te puso a ti mejor él dijo yo cada ocho días ellas y cada tres no lindo la verdad que digamos que no es algo que me sorprende por lo que te digo porque él él es así en la casa sabes y me encanta que muchas mujeres puedan ver que uno pues si puede tener a su lado un hombre que esté feliz con uno al final te hago una pregunta se derriten más las mujeres te voy a decir por qué porque a mí también me llegaron mensajes de hombres no hablaba mal de él pero decía no aquí llegó este claro ahora voy a llegar a mi casa y ahora verá quién se aguanta se aguanta la chachara de mi mujer diciendo me ves mira cómo está tan y mira cómo eres tú les puso la vara alta muy bien muy bien me parece así tiene que ser que dijo matías el mío no es que el mío te quiero decir que también tengo uno como perfecto muy bien sí claro puso la vara alta y está muy bien que a los hombres también les pongan la vara alta y que sepan pues a quien tienen a su lado no al final uno es un equipo un equipo que quiere echar para adelante oye ahora que estoy pensando eso tus hijas también entonces tienen una vara alta a la hora de elegir pareja te quiero contar hace poco pensaba eso hace poco pensaba eso que han tenido un ejemplo de un hombre increíble y hay algo aún más lindo eva que debo confesarte y es que yo no tuve una relación así con mi padre y como hay regalos en la vida y regalos que te brinda el universo y un regalo de la vida es ver una relación como como la de ellos a través de los ojos de ellos dos a través de esa relación y eso es como guau ahora que estamos hablando de las enanas y esa admiración que sientes y la relación de ella me toca preguntarte lo vas a obligar a hacerse la vasectomía o no si lo obligar no acuerde las huevas pero antes de españa pregunto antes de españa no porque si no va no va a poder caminar bien si me lo haga si se lo haga ya si se lo haga hace ya la vasectomía no va a poder caminar bien entonces no me toca después pero mira a ver pero vosotros cómo se estáis cuidando no él con el ritmo él sabe cuando o sea estáis utilizando la marcha atrás a mí me fue súper bien él lo tiene dominado pues digamos así yo desde hace muchos años no utilizo anticonceptivos el condón de vez en cuando pero siento que él tiene una cabeza tan fuerte que lo tiene ahí dominado nos ha servido durante digamos 13 años de relación pero creo que es responsable por parte de los dos si ya no queremos tener más hijos que él vaya y se haga la vasectomía es muy importante pero necesito que él sienta la confianza de hacérsela con alguien que de verdad se la quiera hacer porque también es un paso en que pues él se sintió no se sintió bien cuando fue al examen y cuando estuvo con la doctora no sé si es un tema de mujer que de pronto cuando vaya donde un urólogo sea diferente pero si es un tema importante y que tenemos como que chequear en la relación sí porque hay de todas maneras también vi un mensajito que tú contestaste algo que publiqué en instagram y tú pusiste algo como uy cuidado que todavía te doy el niño pero yo ya no quiero más ya tiene 12 las enanas no piden macarena sí macarena sí dice yo quiero una hermanita y quiero le tiene nombre y todo ahí tiene que quiere niña quiere niña y quiere que se llama antonella y yo creo que sería una muy buena hermana mayor pues porque si ya ella ya le decimos no más que tú ya no vas a ser hermana mayor no existe la posibilidad sí por favor antonella pero no no definitivamente ya no más bueno y cómo está ese proceso de sacar a macarena de la cama duro tiene que cinco o seis macarena va a cumplir en diciembre seis años muy difícil por mi parte creo que por parte de de sebas más fácil porque yo yo creo más en los procesos que en las decisiones tan radicales como vas a dormir hoy en tu cama y listo llora todo lo que quieras en tu cama ella lleva cinco años y medio ella lleva cinco años durmiendo literalmente en la mitad y decimos pues entre los papás no puede haber no puede haber nadie tenemos que dormir juntos además que nos gusta mucho dormir juntos no somos las parejas que cada uno duerme en su esquina no nosotros dormimos arrunchados parecemos una cortina si el uno se voltea el otro también llevamos cinco años y medio ya tomamos la decisión de que ya es momento porque queremos él y yo volver a dormir juntos pero creo que es más un proceso ¿no? entonces nos vamos de viaje mi mamá va a venir a cuidar a nuestras hijas así que en ese momento irá a dormir con mi mamá en su cuarto y ahí arrancará el proceso pero pero es como un duelo ¿no? hablábamos ahorita que la maternidad es como pequeños duelos hay muchos pequeños duelos y a mí ay a mí me duele un montón me da un guayabo Eva si te soy sincera es como se me aguan los dos y todo porque pues porque además sé que ya es un momento que no va a volver a existir de esa manera obvio no va a seguir arrunchando con mi hija pero si no vamos a tener más hijos pues esta va a ser la última vez mamor Maca estuvo pegada a la teta ¿cuántos años? usted no él 13 no eso iba a decir a él nadie lo destrona lo tengo claro como 6 meses mejor no que 6 meses Macarena como se nota que él no dio teta ¿viste? solo chupó solo chupó como año y 2 meses madre mía bastante bastante porque Guada también duró tanto no Guada duró como 6 meses o sea Macarena es más apegada y Macarena tiene un vínculo sí tiene un vínculo conmigo mucho más cercano sobre todo en este momento no ya sí en este momento digamos que ella es muy mamá y Guadalupe es muy papá aunque ya Guada está entrando en la adolescencia y hay muchos temas que yo le digo a Sebas es importante que tú también le hables de muchos temas de mujeres solo que son de mujeres no solamente yo no sabes a mí me hubiera encantado que mi papá se hubiera sentado conmigo a hablarme de temas importantes para nosotros las mujeres además desde otra perspectiva desde otra perspectiva y con completa normalidad entonces yo lo siento venga sí señor ahora para terminar este tema Macarena durmiendo entre vosotros los últimos 5 años y medio yo sí me pregunto ¿en qué momento entonces lo hacéis? ay mi hija es que acaso uno solo lo hace en la cama no sé claro que es que vosotros trabajáis desde la casa eso también funciona porque es que si uno tuviera horarios de oficina se complica ¿a qué horas? mira mejor dicho vosotros nocturnos no sois y sobre todo yo creo que uno no tiene por qué ponerle horario ¿sabes? o sea yo sí creo que hay que planillarlo porque para nosotros y para nuestra relación es muy importante el tema del sexo es muy importante es un pilar de la relación pero no hay que ponerle horario no hay que ponerle horario es mejor sin horario ni lugar ni lugar mejor dicho esta casa está completamente salada ahí ahí la mina es salve sí paquillada pero entonces le ponemos un numeroso sí para que me dé envidia a mí a la semana ¿cuántas veces? a la semana a ver te voy a decir te voy a dar una medida y es que no pueden pasar más de tres días eso me dijo él sí es como ¿hay alguna vez que alguno dice no? mira no 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 porque hasta maluco es rico Eva no no porque porque yo cuando por ejemplo me estoy siento que estoy como cargada estresada lo uso a él y le digo venga lo necesito necesito de ti no puede ser ¿y quién lo pide más? Sebas yo creo que lo pide más aunque yo sé en una etapa que se lo estoy pidiendo más que él él está como ¿eh? ¿qué hubo? ¿qué hubo cariño? ¿qué? ¿pero qué? es que estás muy bueno y en pelotas y ganas ¿ha llegado algún momento que ellas os digan no yo no quiero salir? sí y es completamente respetable es como no quiero agua bueno listo perfecto igual cuando por ejemplo nos ven nos ven en algún lugar y se quieren tomar una foto con los cuatro y hay una que no quiere pues dice levanta la mano y nosotros la escuchamos y sabes como que no quiero ah ok no quiere mejor dicho a ellas las reconocen a ellas las reconocen mucho a ellas las reconocen mucho y es que mira yo me pongo a pensar han sido 12 años que han visto crecer a Guadalupe bueno 12 años que cumple en febrero y la gente que nos ha seguido porque nosotros llevamos desde que Guadalupe sí tenía por ahí un año yo creo o sea llevamos un montón pues la han visto crecer la han visto crecer y la reconocen pero están en completa libertad ellas de decir no y eso está perfecto no les molesta que les pidan fotos les gusta en cierto momento sí pues no les gusta y lo que te digo pueden estar en completa libertad de decir no y pues simplemente pues no se va a tomar la foto y ya y hay gente y la gente lo entiende también la gente la comunidad de nosotros es una comunidad linda es una comunidad linda que nos ha visto crecer que las ha visto crecer a ellas y creo que los que se han conectado de verdad son son personas que que saben cómo somos nosotros y hay días también donde has dicho me quiero desaparecer de la familia también claro y lo has hecho claro uno dice me voy lo siento Cari yo hoy me voy 24 horas para mí sí sí hace poquito estuvieron mis amigas del colegio que cumplimos 20 años de graduadas del colegio y fue pues estuvimos sí más o menos buena vida yo voy a ir a estar con mis amigas no las veo hace mucho tiempo y chao y tengo otra mejor amiga que me la dio la vida que es Caro Castillo y con ella nos desaparecemos las dos las amigas a mí las mujeres en mi vida me han sostenido un montón son muy importantes en mi vida las mujeres que me han rodeado oye además de redes ¿qué te apetece hacer? a mí me encanta presentar me gusta mucho actuar eh estuve haciendo un proyecto con RCN y pero ya digo es el tema del tiempo es muy complejo cuando tú estás en un proyecto que no es propio que le pertenece a otra persona pues esa otra persona manda sobre tu tiempo y a mí me gusta yo durante estos años me he dado cuenta que me gusta mandar sobre mi tiempo y hacer lo que me hace feliz lo que me hace sentir plena y a mí la familia estar con mi familia con Sebas y con mis hijas me hace sentir plena entonces ¿a qué le quieres invertir? también ¿y qué estás haciendo en RCN? estaba haciendo un proyecto ya salió pues está al aire se llama Duro contra el mundo ay claro yo lo había visto pero la verdad estoy desconectada de la tele analógica no igual lo cambiaron de horario no te preocupes ¿por qué? porque os ha ido bien súper bien mi mamá se lo ve y mi papá también papi nos amo mami te amo oye ¿y actuación? la última vez ah nosotros con Sebas hicimos una película con Trompetero fue la última vez que actuamos pero vamos a lo mismo los horarios es que cuando uno tiene el privilegio de manejar su tiempo uy yo no sé si uno de verdad vuelva tiene que ser una propuesta muy llamativa para uno darle su tiempo a otro y como la libertad del tiempo a otro oye bueno vamos a tu viaje a España que me parece un súper detallazo insuperable increíble regalo de cumpleaños y eso que cumple 39 no cumple 40 o sea que me estás diciendo que 40 hay que superar lo que le vas a regalar no él tiene que superar cuando yo cumpla 40 ¿a dónde te lo llevas? mira me lo va a llevar Andalucía vamos a estar como 12 días 13 días los dos Sebas odia los planes y odia planear las cosas a mí yo soy a mí sí me gusta un poquito planear más eso es otra cosa lo que odia de mí es que yo planeo más no es que soy tan organizada sino que planeo más las cosas porque yo digo si son 12 días yo no quiero llegar allá a ver ¿para qué hacemos? perdemos mucho tiempo ¿no? entonces a mí me gusta poder disfrutar del tiempo y saber bueno vamos para acá no vamos en tour vamos los dos y vamos a tener clase de cocina vamos a hacer paella vamos a ir a los viñedos vamos a montar en tren mejor dicho es un gran plan además los dos qué delicia Eva ¿crees que vais a aguantar los 12 días solos? oh nosotros obvio Eva claro no nosotros nos disfrutamos yo creo que las cosas que más nos disfrutamos es estar en pareja ¿y ya tenéis los hoteles y todo? todo o sea tú ya tienes todo lo único que tienes que hacer es llevar el pasaporte no el ya ni siquiera poner plata porque se lo regalé yo todo el viaje el viaje completo efectivamente es que él puso plata él puso algo él puso algo no mucho pero él puso algo allá por lo menos que pague y saque los euros exacto cuando hagáis la paella luego invitéis a una paella aquí bueno listo pero tienes que traer a Matías y a Lía claro traigo a los dos tranquilo sin ellos no vengo oye vamos a hacerte el jueguito que le hice a él con las mismas preguntas ok para que ya te lo tienes preparado ¿qué te saca la piedra de Tatán? que se olvida eso ¿qué te enamora? me enamora que me escucha él me escucha mucho y me escucha de verdad no es como que tenga la pandereta prendida como Mero Simpson no él me escucha y eso me enamora el último detalle que ha tenido contigo el último detalle me trajo esas flores ¿eso fue hace cuánto? no sé como una semana claro que ese detalle comparado con el viaje a Madrid el último detalle que has tenido tú con él ayer 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 le traje él ama los macarrones entonces le traje una cajita con un macarrón y diciéndole como gracias por existir te amo y bueno este bocadito de amor ay no puede ser desnudo en calzoncillos creo que ya me has contestado sí no pues desnudo entonces la última vez que hicisteis el amor ayer Dios mío yo os odio mucho izquierda o derecha él él izquierda arriba o abajo él él abajo su madrazo favorito gonorrea será yo creo me encanta esa palabra ¿te tiene algún apodo? vida la parte de su cuerpo que más te gusta pues todo en conjunto pero pero sí el aparato reproductor claro pero tía yo entiendo pero bonitos no son sí sí pues este tiene no sé la cabecita rosadita ¿no? es lindo y como las huevitas lindas de verdad es que yo no he visto la primera o sea yo quiero la mía porque la quiero pero bonita pero a mí sí me parece me parece muy linda pero mal ojo este felicito bien por ti mandame una foto la parte que menos te gusta la parte que los pies creo que sí los pies yo te había quitado esa pero él me había dicho que la tuya de los pies también dije pues que pies bonitos yo tampoco he visto es verdad pies bonitos no hay ¿qué le cambiarías? que le cambiaría que aprenda a poner la toalla a colgar la toalla eso me dijo también que la frase que más escuchaba era recoge la toalla del suelo o sea o sea veo que sí la verdad la compenetración está sí, sí, sí yo no entiendo porque todavía no recoge la toalla y la pone además que se fue criado en una casa con cuatro mujeres es diferente un hombre que ha sido criado en una casa por cuatro mujeres oye ¿te hubieras imaginado echas la vista atrás hace quince años todo esto? es que nosotros nos conocimos además en unas condiciones diferentes no es que nos hayamos conocido por amigos sino en un reality de supervivencia y cuando nosotros nos conocimos llegamos muy lejos en el reality compitiendo en pareja mi mamá y su papá fueron en algún momento porque en ese momento pues a ti necesitan que te den ánimo estás llegando el final del reality entonces fueron a visitarnos y ellos intentaron como juntarnos se la llevaron muy bien mi mamá y su papá se la llevaron muy bien y entonces bueno cuando nos vemos cuando salieron del reality bueno que maleja para que vengan acá a la finca que yo no sé qué y pues nunca pasó nada siempre estábamos ahí como conectados en contacto hicimos una muy bonita amistad y nos conocimos en condiciones absurdas pero ya después cuando tenía que ser volvimos a reencontrarnos pero reencontraste ahí sin querer o eso no siempre nos hablamos como una vez al mes y yo ya me vine a vivir a Bogotá yo vivía en Cali él estaba acá en Bogotá yo había terminado con mi novio él con su novia y un amigo del reality David nos dijo como vengan pues salgamos a parchar y ya desde ahí no nos veníamos a separar ¿te soñabas esto? una casa dos hijas tus hijas montando en moto yo desde que arranqué la relación con Sebas me soñaba donde fuera pero con él ¿sabes? como que para mí más allá del lugar es la compañía y tengo una gran compañía que quiero cultivar entonces donde sea Eva en la casa anterior donde estábamos pero siempre con él te hago una pregunta ¿nunca te ha gustado nadie? en estos 13 años de pronto si no hubiera estado con Sebas este tipo hubiera molado o uno está tan concentrado aquí que no pues y yo creo que a él también le pasa pues obviamente que hay hay guapos pero que las ganas de estar con otro nunca nunca en 13 años nunca como esas ganas de sentir placer con otro no ¿te han buscado? no ¿nunca te han buscado? no ¿sabes que no? yo soy cerrada con esto o sea yo a mí odio abrir una puerta porque yo soy muy feliz con lo que tengo y no quiero ponerlo en riesgo y odio abrir una puerta que es una puerta muy fácil de abrir digitalmente hoy un like un comentario un mensaje directo pues es muy fácil de abrir y yo he tenido como clausurado completamente esa puerta porque me siento muy feliz con lo que tengo quiero decirte a la puerta han llamado lo que pasa que tú no la has abierto hombre no me puedo creer que no te haya llamado nadie a la puerta pues no sé pues no sé me han mandado fotos íntimas gente que super equis me parece terrible me parece ahí sí lo veo asqueroso no y además teniendo tú uno tan bonito exacto pero no te puedo creer te mandan penes por teléfono a veces me han mandado sí como el video que te mandan por Instagram que solamente se puede ver una vez y a mí me siguen muchas mujeres a mí no me siguen casi hombres a mí no me siguen casi hombres bueno y volviendo al tema de lo de no has abierto esa puerta le has fisgoneado el teléfono a él alguna vez alguna vez estás sentiendo uy algo está pasando sí 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 lo he visto alguna vez que lo he dejado por ahí o qué sabes como que ven escríbele a mi mamá entonces uno bueno listo le escribo y uno termina pero qué pasó aquí ah qué ¿ya has encontrado algo? no pues como que digo como y por qué o sea y le dices porque en tu sí le digo pues estoy ahí al lado con él no es como que por la noche yo vaya a cogerle ese lardo y le digo pero no entiendo por qué tantas mujeres desnudas en tu Instagram o sea como que uno pasa el feed y el algoritmo son puras mujeres aunque ya no y él no pues sí yo pero o sea como por qué qué necesidad no hay necesidad y qué te dice y me dice que se ríe se muere de la risa ya creo que eres muy respetuoso también en eso y digamos que en ese tema estamos los dos muy alineados muy alineados uno abre la puerta y ya después cerrarla no sé si sea tan fácil no creo que sea fácil cerrarla ¿tú crees que eres capaz de perdonar una infidelidad o que te la perdonen a ti? mira o eso es un tema yo creo y yo lo he hablado con Sebas y lo hemos hablado lo hemos hablado mucho yo en este momento por la relación que tengo con mi esposo y por la conexión que tenemos en este momento yo creo que yo no la perdonaría en este momento no sé hace un año que Sebas estuvo trabajando mucho tiempo por fuera y estuvo en Masterchef y estuvo en la isla de los famosos y fue un momento rudo de la relación porque nuestra relación se ha basado en pasar mucho tiempo juntos ahí si me lo hubieras preguntado hace un año yo de pronto te digo no sé no sé pero en este momento digo no ¿por qué? por la conexión que tenemos en este momento bueno y teníamos que terminar a lo grandes que os tenía que juntar aunque sea para hacer nuestro jugueteo así desde estaba cerrada la cámara y así estaban todo el rato pero ¿cuántos besos os dais al día? todo el día y se me pegan las nalgas todo el día el día que no me pegan las nalgas digo venga ¿y usted qué? algo pasa algo pasa ¿qué está pasando? ¿estás bravo o qué? pero las nalgas es el culo pues exacto ¿cuántas veces te pega al día? o sea el momento que te ve te pega pero en las nalgas sí yo y todos los hombres creo ¿no? pues no sé no sé porque yo bueno me voy a preocupar porque a mí el mío no me pegan a mí el mío no me pegan el culo claro que no hay culo donde pegar también reconozco siempre hay siempre hay sí hay algo ay cosito pégame en el culo oye vamos a hacer ese juego de tiktok que hago siempre con las parejas cuando las tengo tenía que aprovechar que estabas aquí porque pensé que no estabas de esos de cerrar los ojos y hacemos si soy yo yo y si es él él listo bueno ¿quién de los dos es más celoso? sí ya empezamos ya de una ¿quién de los dos es más celoso? ¿quién es más inteligente? ¿quién es más generoso? ¿quién es más enamorado? ¿quién está más enamorado? ¿quién es más lítico? puedes decir los dos también ¿quién es más lítico? ¿como tacaño? sí, tacaño no, aquí no somos tacaños sí, yo también creo que no ¿quién es más coqueto? o coqueta ¿quién se lo pide más a quién? en este momento yo creo que yo ¿qué nada es? ¿qué nada es? ¿es mentira? ¿pobleros? sí, sí, sí ¿qué? aporta déjese hágalo realidad oye, pero si lo hacéis más realidad tenéis que folletear tres veces al día tampoco hay que bolear no, tres veces al día tampoco pero hay que bolear claro es bueno para la salud ¿me asumo más ganosita? no ¿no? ¿seguro? seguro no, no cariño te va a tocar exportarte más a la volver a cerrar los ojos se cree, pero no pero no ¿quién es el más guapo de los dos? más perezoso no, no sé aquí no somos perezosos madrugamos y nos acostamos tarde estamos volteando todo el libro madre de Dios el más desordenado ¿quién tiene más dinero en la cuenta bancaria? no sé usted deje de decir que no no sé porque está en mis cuentas porque yo me sé todos sus claves y sus tokens y todo yo sí no sé ¿quién es mejor papá o mamá? ¿quién es más consentidor? ¿más mal geneado? bueno ¿váis a estar juntos toda la vida? sí ojalá sí sí, ojalá yo lo quiero ver a usted todo viejito es cierto ya, más bien todas arrugaditas ahí con el botox en los huevos oye chicos ¿os preguntan a veces cuál es el secreto para estar bien? sí, claro pero es todo el día ¿sabes qué nos dice mucho? esa relación suya tan perfecta y creo que ese es el error creo que es que no es perfecta está llena de errores y llena de cosas como cualquier relación y tratamos de solucionarlo lo más rápido posible pero estamos llenos de chicharrones y llenos de pues como cualquier relación en el mundo yo creo que no hay que ¿cómo se dice? idealizar 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 una pareja o una relación creo más bien que hay que trabajar en que cada uno sea mejor para que eso pase ¿no? estás tratando de que la otra sea mejor sea mejor empieza por vos y ahí todo funciona sí no intenten ganar la pelea tampoco eso se queda grabado ¿cierto? no hay que intentar ganar la pelea bueno pero ella está diciendo no hay que intentar ganar la pelea otra cosa es lo que uno acabe haciendo pero uno trata de no ganar es como vamos a tratar de no ganarte en la entrevista pero hemos ganado por goleada creo que esta está mucho mejor sí yo te lo dije mil veces yo tuve suerte tuve suerte de encontrar en mi vida una buena mujer oye chicos qué rico hemos quedado en que cuando lleguéis de España como vais a hacer paellas pues que nos vais a invitar a Matías salida y ame una paella pero por favor me encantaría quedamos en eso aquí te vamos a recibir pero con Lía por favor no 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 ya tengo claro yo hace rato que ya no me preguntan cómo estoy yo sino que me preguntan cómo está Lía y a mi casa vienen a ver a Lía pero también me parece muy bien yo ya recibí atención mucho tiempo chicos me encanta gracias le dais un beso a las enanas que no las he podido ver pero para la próxima gracias y aquí siempre bienvenidos gracias por hacerme el favor y recibirme no una sino dos veces me falta la tercera los dos juntos chao 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 Gracias.